Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Usted qué haría, un espacio para conocer el por qué se toman ciertas decisiones que generan controversia en la opinión pública. Y asimismo, no caer en el error de juzgar a la ligera, sino entender los argumentos que fundamentan las decisiones de los profesionales. 2020 ha sido un año en el que buena parte de la ciudadanía en Colombia, que no acostumbraba a utilizar el Internet para realizar ciertas compras, debió incursionar en esta alternativa en vista de las restricciones por el coronavirus. Sin embargo, también crecieron los fraudes electrónicos, porque según algunos estudios, ha afectado principalmente a los jóvenes y mayores de 55 años. Con la pandemia, las transacciones por Internet en el mundo aumentaron al ser el medio recomendado para evitar salir a las calles a hacer compras de productos y servicios. Sin embargo, en países como Colombia, cifras de la Policía Nacional dan cuenta que también ascendieron un 59% los delitos informáticos, con 17.211 casos en los primeros seis meses del año en comparación con 2019. Incluso, en igual periodo, según entidades como Scott & Colpatria, en su banca virtual, lograron evitar 1.288 casos fraudulentos en dispositivos móviles y la página web. Esta situación obliga a los clientes a adquirir comportamientos seguros en la red para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes. Por eso, es recomendable analizar los mensajes de alerta, bien sea por errores gramaticales o la utilización de una cuenta regresiva. Asimismo, cerrar el buscador y, de no ser posible, reiniciar el equipo y evitar que se restauren las páginas de la última sesión. Las autoridades recuerdan que en el sitio www.policia.gov.co usted puede registrar cualquier denuncia relacionada con delitos informáticos, tal como regula la ley 1273 de 2009, que básicamente protege la información y los datos. En las calles hablamos con algunos ciudadanos sobre cómo les ha ido con las transacciones por Internet y de resultar víctimas de un fraude electrónico. ¿Sí sabrían qué hacer? Me enojaría mucho. Afortunadamente no lo hago. Me gusta es tener la plata y comprar de contado, pero por Internet no lo hago. ¿Por qué no le gusta por Internet? Por lo mismo, porque una vez sí compré unos cross y me llegó la talla que no era. ¿Cómo los cambio? ¿Dónde los mando a cambiar? Entonces, por eso no volví a hacer eso jamás. Por Internet me ha ido muy bien, pero sí reportaría a la página, le tomo pantallazo a la página, quise el pedido y la reporto. Le mando a la página, eso es lo que quería hacer todo mundo, pero nunca recomiendo comprar por Internet. ¿Por qué? Las cosas no llegan bien. Haría el deporte de la persona, con las descripciones que ya tendría en cuenta a las autoridades y también una publicación por Facebook para que tenían en cuenta eso, para que no se les llegara a caer en un robo. Ahora escuchemos qué nos dice Andrés Felipe Vasco Cardona, abogado en Derecho Empresarial y Propiedad Intelectual. Respecto a los canales y la forma de hacer un reclamo o denuncia si tenemos problemas con una compra por Internet. En materia de comercio electrónico, las empresas deben tener, o en sus páginas web deben tener un canal de quejas y reclamos, donde perfectamente por ahí puedo iniciar mi, como se dice, mi PQR, por así decirlo. Presento mi queja, eso básicamente jurídicamente hablando hace las veces de requisito de procedibilidad, es decir, para yo antes de acudir a la jurisdicción, debo en primera instancia hacer la reclamación directamente ante el productor o comercializador del producto. Si él no me responde, porque entonces están, digamos que porque el productor simplemente no cargó el pedido o se están demorando en la entrega, la primera instancia es acudir entonces ante el vendedor. Si no me funciona esa alternativa, ya podré ir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ellos a través de la página web www.sic.gov.co, van a poder encontrar ahí en Derecho del Consumidor, digamos que las alternativas de presentar una denuncia o presentar una demanda que ya implica una reclamación de derechos particulares. En un segundo escenario, es decir, cuando estamos con estas plataformas de intermediación, a mi modo de ver es una de las más seguras, porque es la misma plataforma la que se encarga a través de un sistema de calificación de sus clientes o de sus afiliados, se encarga ya misma de, digamos que, de habilitar o no habilitar a este vendedor. Entonces, me permite a mí como usuario calificar la entrega, calificar la atención, calificar el producto. La tercera, que es la que hacemos a través de redes sociales, a mi modo de ver es la más insegura, o al menos la que menos vías me presenta, porque muchas de las empresas o muchos de los empresarios que están ofreciendo en canales como Instagram o en canales como Facebook, muchas veces no son empresarios formales, y al no ser un empresario formal, quiere decir que no esté inscrito en Cámara de Comercio y que la reclamación podría ser diferente, pero en ese caso sería, digamos que contra el titular de la cuenta que está ofreciendo el producto o servicio. Colombia Productiva recomienda al comprar online, revisar la seguridad del sitio web y el respaldo de entidades de vigilancia. Además, hacer la transacción desde un dispositivo seguro y verificar la reputación del vendedor. Según el Estatuto del Consumidor, las compras por Internet también deben garantizar la posibilidad del retrato por arrepentimiento de la misma o por no gustarnos el producto, o simplemente ya no quererlo o no necesitarlo. Para ello, no debe excederse un plazo de cinco días para hacer la devolución del artículo en las mismas condiciones que se recibió y por los mismos medios, para que se haga efectiva la devolución completa del dinero.